Música Me daría todo un cerro Música Me daría mi vida en tu familia Me abriría mi corazón en tu paridad Me daría mi vida si pudiera ser verdad Música Sé que es difícil dar el corazón Música No se falta un gran paro Música No se falta un gran paro Música No se falta un gran paro Música Música Me daría mi vida si pudiera ser verdad Me daría mi vida amor al mar Te daría mi vida, te daría mi condición Música 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 Música